¡Gracias! Yo, sé, un hombre por ti De ti águera, a su vez no que fui Yo, y tú, tú Yo, sí, sí, misterio Sí, misterio Sí, misterio Seré tu amante bandido Bandido Mi cuerpo lindo Seré tu amante Lo último Aún vivo Seré tu Más comprimada Adorado enemigo Delante de la caberón Yo, estoy teniendo un momento contigo Por siempre Seré tu reino en amor Seré tu amante Seré tu amante Seré tu reino en amor Seré tu amante Seré tu amante Seré tu amante Amor Y que sepa, tiña Que sepa, Chile Que siempre te quieras Yo estaré aquí De vuelta Lo que quisiera Seré tu amante Que hoy estaré Con mi familia Para quien quiero Le deis Los más grandes aplausos Y presentando la batería Por... Yudi Coneira En los teclados Julio Mejera En las guitarras Los más grandes Más grandes Coneira